Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas El dia de hoy un video relativamente rapido para mostrarles como puedes hacer retiros De las ganancias de lo que estés haciendo staking en GARD y poder hacer algo posiblemente lo podríamos llamar como interés compuesto Entonces aquí estamos en mi billetera de GARD en donde ayer tuve que comprar un poquito más de GARD Fueron 5 dólares prácticamente, 5 o 6 dólares y los mandé, esos ya los compré en gate.io Ya son del ecosistema de GARD, entonces ya los pude mandar desde gate.io a esta dirección Ya que tengo ahí otro video de como puedes convertir tus GARD en ERC20, o sea tokens de Ethereum Para poder mandarlos para acá y empezar a hacer esto de staking Erróneamente había metido todo lo que tenía yo a hacer staking y cuando quise hacer el retiro Pues me cobra como .01 o .001 GARD del fee para poder hacer el retiro No tenía, entonces tuve que comprar algo de GARD y lo mandé para acá y como quiera pues lo mandé también a hacer staking Entonces aquí voy a ponerle play y este donde básicamente me voy aquí al área de my staking Este ahí vemos lo que llevo ya ganado con un millón de monedas Un millón 0.59 mil monedas, tal vez unas 2 o 3 semanas haciendo staking esta cantidad Y esta es la cantidad que me ha pagado, 9.956 o lo que llevaba generado y 2.073 GGT GGT es una moneda de gobernanza del protocolo que tienen los planes listarla por allá de finales de este año En algunos exchanges y que su cantidad total de mercado de monedas es 10 veces más chica que la cantidad total de monedas de GARD Lo cual lo va a hacer más escaso y con unas buenas probabilidades de que tenga un buen precio digamos en los mercados La única forma de ganar GGT es minando, digo haciendo staking de GARD Entonces aquí siguiendo con el video, aquí me dice cuánto es lo que tengo delegado Y con quién lo tengo delegado y la porcentaje de comisión que me va a cobrar Un paid rewards, o sea lo que todavía no me han pagado Entonces me voy aquí al one click withdraw, luego le meto ahí el password que había dado cuando creé la billetera Y listo, se tarda muy poquito, me dice que ya está hecho el withdraw Luego si se fijan ya me cambió ahí y me dice ya no tienes rewards Bueno ya tienes esas poquitas que se acaban de crear Si me voy a ver my assets vemos que ya creció de 8000 que tenía a 18000 Y también tengo mis tokens GGT ya retirados, cobrados Entonces ahora vamos a hacer el interés compuesto o a poner a delegar nuevamente mis tokens GARD Que acabo de, tanto los que metí nuevamente más los que acabo de retirar Me voy a my staking y luego me voy a delegar GARD Y ahí tengo que seleccionar un nodo validador Realmente agarré pues el primero que es el que se ve que tiene un 9% de comisión O agarré creo que el que ahí tiene 8% GARD, no, el primero o el segundo Sí, el segundo Después le pongo ahí la cantidad Si te fijas ahora le puse 118000 Tengo 18260, puse 18000 Voy a dejar 260 en la billetera para poder hacer transacciones como retiros o lo que sea Y aquí me está cobrando de fee un GARD Entonces los fees muy 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 bajos Le doy en delegar, confirmar Me va a pedir mi password nuevamente Vuelvo a poner mi password Ok y listo Con eso terminé de hacer un retiro de las ganancias que me ha generado GARD No recomiendo que lo hagas cada día No le veo mucho caso Si no, pues tal vez que lo hagas una vez a la semana, una vez al mes Dependiendo de como vayas viendo tú las ganancias que te va dando Y cuando lo veas que sea coherente Y aquí ya podemos ver Después de haber puesto a delegar nuevamente esas Que podríamos llamar que es como el interés compuesto del staking con GARD Vemos que ya estoy haciendo staking ahora de 1.077.000 moneditas de GARD Entonces pues eso es todo amigos Espero que les haya servido y gustado este rápido video Esta rápida información que les traigo sobre GARD Esta monedita que le veo un buen futuro Y que pues voy a tener ahí haciendo staking Los próximos al menos 12 meses Para ver cómo nos va en el futuro Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo Monedita de DeFi, China Bye bye Subtitulado por JPEG